Informar también que ya se obtuvo la primera sentencia condenatoria, en este caso por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue privada de la vida el 23 de enero del presente año. Este fue un trabajo de investigación que se realizó por parte de la Fiscalía General de Justicia de Baja California, pero con el apoyo de la SEDENA, la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Y toda esta operación dio como resultado haber generado detenciones y ya en un procedimiento abreviado fueron sentenciados Eric Eduardo N. a 20 años, Kevin N. a 20 años y Guillermo N., presunto autor material, a 24 años.